¿Cómo lo presento yo? Es un tipo que viene ahora que cantar, cantar, no sabe, pero es un majo. Fuerte aplauso para la gran Cristian Alves. ¿Te sabe la letra? ¿No había gorro de tu talla, no? Ni americano. ¿Que te sabe la letra, guapo? No. ¿Me das 15 segundos? 15 segundos. 15 segundos. Hay gente que has tenido que ir al parquilla y que no te quiero a la primera, que no te quiero a la primera… Echarte de menos palabra de honor. Otra���a loca que no te quiero a la primera… ¿Qué es la primera? ¿Por qué la señora… ¿Por qué la señora… Yo tengo una entera, la primera estera, ¿sabes tú? Ahora ya no lo sé. La última vez que te vi en la tele... No, es memoria, es mejor, ¿eh? Yo la última vez que te vi en la tele estaba ayer por la noche, que tengo unas croquetas y yo estaba en mi casa. Yo tengo una segunda duda. Lo de luz y pistolas era un rabo, ¿no? Un rabo. O sea, el primer estribillo era de luz y pistolas, tenía un rabo, pero no me lo trago. Bueno, que nada. Un fin promesas, oiga. Bueno, esto, lo que va a pasar a partir de ahora, aunque lo grabéis, que no salga de aquí. ¡Oh, sí! ¡Hostia, si no me voy a llevar! ¡Venga, va! Un, dos, tres... Otra vez llegó la primavera ¡Arrambla, Justo, libertad! ¡Te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad! ¡Ahora sí, qué bonito! ¡Venga, va! En el parque de la serpiente En el parque de la serpiente Aprenden a besar Los domicilados En el parque de la serpiente ¡Venga, va! 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 Dirigir aquella obra que enterrará el perro que olvidará Otra vez llegó la primavera La rambla y el sol librea Te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad Otra vez llegó la primavera Y te quería que estuvieras Que no te quieras No existen libros para olvidar No conozco todo lo mejor Y ya me dijeron su palabra de honor Yo lograré que en la primavera La rambla y el sol librea Te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad Otra vez llegó la primavera Y te quiero decir Importarte que no me quieras No existen libros para olvidar ¡Sin viajando! ¡Gracias! ¡Gracias!